Los Cuartes Quiero, tú me miras y sé que te quiero Y me enredo en tu pelo y te quiero En tus manos yo siento el calor de ti Es la vida misma, quiero Cuando te amo yo sé que te quiero Yo soy un fuego que llega hasta el cielo Y te cubro y te siento y ya somos dos, dos enamorados Somos dos, dos enamorados De un amor, todo se le regalo al soñar Vamos poco a poco encerrando el mundo entre las manos Somos dos, dos enamorados Que se van todos con el alma, viento y mar Furia desatada que al final se funden en un alma Con todo el amor, con los paquinos Creí que yo buscando quien regara un corazón Que con tus besos ayudara a florecer Vi en tus ojos aquel brillo del amor O algo lindo en tu sonrisa me engañó El amor, cuando llega no le importa el corazón Se le pegan, lo maltratan, lo humillan, no le importa el corazón Ay, el amor, cuando llega no le importa el corazón Si le pegan, lo maltratan, lo humillan, no le importa el corazón Y tú me das amor a gotas Ay, y tú me das amor a gotas Ay, y tú me das amor a gotas No se te olvida que son obras para que viva el corazón Ay, que no merezco tu amor Que soy un infeliz y un ingrato Pero no puedo darme a la idea de alejarte No me pidas eso Porque yo voy a darte hasta el cielo Nuestro cielo Yo sé Yo sé Que siempre el malo fui yo Pero ya crecí, ya lo he pensado Pero no vale la pena Haber madurado Si no estoy contigo ¿Para qué he cambiado? ¿Para qué he crecido? ¿Para qué me perdones? Voy a pedirle a un ángel sus alas Y volaré a donde tú vayas Las manos me lavaré Con agua del cielo Para acariciar tu alma Y sigue siendo así El auténtico sabor Para corrientes Chaco Formosa Santa Fe y Misiones Los Cuátes Mi vida Venga Jamás imaginé que llegara este día Donde te apostaría yo toda mi vida Por hablarte y por hablarte otra vez Pero qué diablos ya perdí todo mi tiempo Y por mis errores ahora estoy sufriendo Quisiera regresar Pero antes de andar Y salir de tu vida Y andar solo Quisiera llorar Y sacarme de adentro Tus besos, tu cuerpo Antes de olvidar Quisiera llorarte Una vez más Y soñarte Antes Del libro cerrar Quisiera contarte Que no me gustó su final Antes Antes Por el momento Me dicen los viento No hay nada que hacer Ya lo he notado Que tú me has dejado De amar como ayer Que me duela Que me duela Háblame Que vivirá en nuestros corazones Caridad y amor Nadie esperaba Nadie esperó Nadie esperó su partida La pepa se fue de golpe Dolía su despedida Dolía su despedida El mayor tomó las manos De sus pequeños hermanos Y todos juntos Dijeron Viva la pepa Llorando Se crearon El más pequeño quedó El más pequeño quedó Pueblero de mi Dijeron 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 Dijeron